Unido, una cuba Y nuevamente, un pedrazo Vaya, este tema César el cerebro, ahí va Y vaya a ti y el Luis, hasta Los Ángeles, California Te graben a bailar, mi guaracha sabrosona Te graben a gozar, el ritmo que te emociona Bailando toda mi gente y gozando Todos el ritmo, baila, baila Mi guaracha, guaracha más sabrosona Te graben a bailar, mi guaracha sabrosona Te graben a gozar, el ritmo que te emociona Bailando toda mi gente y gozando Todos el ritmo, baila, baila Mi guaracha, guaracha más sabrosona Y suena el sabor Guarapero de la cumbia El nuevo reggae de la cumbia su lidera ¡No se va! Música Y esta es la huaracha Más sabrosona Dice Música Ahí va Y puro dinastía pedraza Música Me graben a bailar mi huaracha sabroso ma Me graben a gozar el ritmo que te emociona Bailando toda mi gente y gozando todos el ritmo Baila, baila mi huaracha, huaracha más sabroso ma Me graben a bailar mi huaracha sabroso ma Me graben a gozar el ritmo que te emociona Bailando toda mi gente y gozando todos el ritmo Baila, baila mi huaracha, huaracha más sabroso ma Música Y mando un saludo para todos los clubes de baile Música Ahí va Música 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 Música